Música En nuestra visita al museo de arte John and Mabel Ringling ubicado en Sarasota, Florida encontramos la galería de circo del museo Ringling en una de sus salas Música Un lugar mágico que te muestra la manera como vivían estos notables personajes de la familia Ringling John Ringling era propietario de un vagón de pasajeros privado de observación del ferrocarril y lo usó desde 1905 hasta 1917 para viajar con su circo, tomar vacaciones y realizar viajes de negocios Música Estaba hecho de madera y equipado con paredes tomadas de otros vagones de ferrocarril Música Este estaba dividido en una sala de observación, tres camarotes, comedor, cocina, baño y cuarto de servicio donde se podía sentir toda la comodidad de un hogar Música Aquí también pudimos observar la galería de fotos y demás artículos que en su momento y la época las familias podían disfrutar de la magia del circo Música Te recomendamos visitar el museo de arte oficial del estado de Florida que se estableció en 1927 como el legado de Mabel Burton Ringling y John Ringling para la gente de Florida Música Para Estilos TV, Ana Pariona Música 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 Música